Mira, bueno, realmente sí, lo de Juan fue una cosa impactante, ¿no? Veníamos en el helicóptero de la zona franca de Dajabón cuando nos sorprendió la noticia Fausto Rosario Adame, que venía con nosotros en ese viaje. Fue el que nos dijo, miren, me acaban de enviar esto a matar a Juancito. Nadie lo creía. ¿Tú me permites, José, tú me permites, porque estás en tu espacio, pero leer un párrafo del mensaje que ha puesto en su cuenta de Instagram la viuda de Juan de los Santos, berlinesa Franco, que dice, hoy se cumple un año más de tu desaparición física. Qué difícil ha sido acostumbrarme a la idea de que no estás junto a mí, de que me has dejado la ardua labor de formar a tus dos hombrecitos y a tu princesa. Hoy solo recuerdo cómo mi mundo cambió cuando recibí la noticia y pude comprobarlo, y no te pude despertar de ese largo sueño. Pero me queda la esperanza de que dos almas que se amaron tanto, que el Señor va a permitir nuestro reencuentro. Dios a veces permite el sufrimiento como una manera en que podamos glorificarlo y decir que aunque Dios te lo quite todo como quiera, hay que confiar. Él es el único que da paz y que sobrepasa cualquier entendimiento. Te amo por siempre y descansa en paz, mi ángel, en el cielo. Cuando Juan salió de su casa no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Pero las causas lo fueron cercando cotidianas, invisibles, cotidianas, invencibles. Eso es la canción de Causas y Azares de Silvio Rodríguez. Eso fue lo que pasó con Juan. El azar y la causa lo cercaron de una manera invencible. Y entonces, ¿qué decir de Richard, su hermano? En un país mínimamente que se defina como tal, esa muerte había que investigar a la de Richard. Porque ese caso es más extraño todavía. Aunque lo de Juan fue una cosa realmente salvaje lo que ocurrió con nuestro amigo Juan de los Santos. Ojalá que su familia respete su legado, más lo que él quería hacer, ¿no? Porque don Juan, yo digo, yo digo que a Juan, a Juan lo mató el último pie que le quedaba en Juancito Sport. Juan quería dejar de ser Juancito Sport y convertirse en Juan de los Santos. Y la parte que le quedaba, la mínima parte que le quedaba en Juancito Sport lo mató. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente. Miren, señores, con relación a este tema del Código Penal, yo no puedo un día como hoy desconectar la aprobación mostrenca de este pseudo código del PLD y de su 43 aniversario. Porque Juan Bosch hizo un instrumento de desarrollo para el pueblo con el PLD. Juan Bosch sacrificó su premio Nobel de Literatura, como dijo García Márquez, para construir ese partido. ¿Y cómo es posible que ese partido hoy demuestra de un conservadurismo tan rancio? De un conservadurismo tan rancio. Hace como 15 días participamos en una conferencia, que fue Julio César Valentín, el expositor en el programa Innovación PLD, que se está haciendo en la Casa Nacional. Y el título de la conferencia era, ¿es el PLD un partido progresista? En función de sus estatutos, sí, pero de su práctica, no. ¿Ustedes creen que eso de ayer, que pasó en el Senado, en un Senado dominado completamente por el PLD, es una actitud de progreso? Yo tengo aquí el mapa, yo tengo aquí el mapa del aborto mundial. Y yo les quiero, para que ustedes tengan una idea, solamente cuatro países en el mundo tienen esa legislación que nosotros tenemos aquí. Cuatro países en el planeta, señores, tienen esa posición radical en contra del aborto. Pero independientemente de cualquier causa, motivo, razón o circunstancia, el aborto no va. Y la mujer que se someta a él, la metemos presa y a quien la ayude también. Coño, que vaina tan absurda, tan ridícula. Es contra la pobreza. Como hemos dicho mis compañeros aquí, los ricos cogen un avión y se van para Miami. Es contra la pobreza. Pero a propósito de eso, yo quiero citar algunos datos. Hay un caso paradigmático en materia de aborto en América y es el caso de Roe vs. Wade en Estados Unidos. En el año de 1973, una ciudadana afroamericana, Jane Rose, fue embarazada a producto de una violación. Y el aborto estaba prohibido en Estados Unidos. Y ella dijo, pero ¿cómo yo voy a tener este niño si yo no lo planifique? ¿Por qué? Tiene que tenerlo obligado. Cuando el niño nació, ella se lo dejó a la... Críenlo ustedes, yo no lo quiero. Y eso provocó... Y esa mujer tiene alma. Bueno, el problema es que... Esa madre tiene alma. El problema es que ella la violaron. Ella no decidió tener... O sea, hay que matarlo. No, ella lo que dijo... Es un bochorno social. Es que ella no lo mató. Es un bochorno social. Ella no lo mató. Ella le dijo, críenlo ustedes. Un bochorno social. Pero el problema es el siguiente. A partir de ahí, la Suprema Corte de Justicia Norteamericana dijo que James Rowe tenía razón en función de la enmienda número 14 de Estados Unidos de los derechos privados fundamentales. Y el aborto se autorizó en la mayoría de los estados. Resultado, señores, según el Center of Disease Control de Estados Unidos, el Centro de Control de Fallecimientos, 50 millones de abortos del 1973 al 2008. 50 millones de abortos en Estados Unidos. Ayer yo decía... Pero ya hay una guerra, entonces. 50 millones. Pero yo creo que para ahora hay que hacerle data análisis a esos 50 millones para que tú veas de dónde vienen. Porque el 90% de los abortos son producto de la falta de planificación. Cuba y Estados Unidos son los dos modelos en materia de aborto en el mundo entero. Cuba y Estados Unidos. Eso sabe lo que planifica. Yo lo ponía el lunes a los dos países como modelo de seguridad, de seguridad perimetral. Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos por la tecnología y Cuba por la planificación, el control del territorio. Esos son los dos modelos. En materia de abortos también. ¿Qué fue lo que ayudó a Rudolf Guiliani a controlar Nueva York? ¿Por qué Centroamérica está llena de pandillas? Pero tú sabes lo que hizo Guiliani en Nueva York. La deportación y el aborto. Porque lo de James versus Roe fue en el 1973. Guiliani llegó a la alcaldía de Nueva York 20 años después y encontró el problema resuelto. Porque de esos 50 millones de fallecimientos, la mayoría eran de extrema pobreza y sin planificar. Y esos son los que disparan las estadísticas de inseguridad. ¿Y los que mató en las esquinas? Sí. ¿Y los que deportó? ¿Y los que deportó? Pero yo no estoy diciendo... Eso es planificación. No, no, yo te estoy diciendo... Pero ¿qué planificación más moderna? Yo estoy hablando de Cuba. No, yo estoy hablando de Guiliani. Sí, pero lo de Guiliani lo que impactó fue el aborto. El aborto. El aborto no, la planificación. Una política... Oh, matando a los mexicanos. El aborto, porque esos que no nacieron... Te cuento todas las esquinas de Nueva York. Esos que no nacieron eran de extrema pobreza. Y se iban a convertir en pasivos sociales 20 años después. Cuando él llegó no los tenía. ¿Qué hizo? Gestionar los que ya estaban. ¿Cómo los gestionó? Deportándolos. No, los gestionó... Deportándolos. ¿Para dónde deportó a los norteamericanos? Y matándolos. Bueno, los norteamericanos... No, porque los norteamericanos no nacieron, viejo. Oye, poniendo... No nacieron. ¿Qué orden de qué? No nacieron. Pero Guiliani mató a los latinos, no a los americanos. Oye, está claro. Mató a los latinos, no a los americanos. Bueno, eso es lo que dicen los datos. Y yo estaba allá. Eso es lo que dicen los datos. Yo estaba allá. Eso es lo que dicen los datos. El centro de control de fallecimiento. Poniendo orden. 50 millones de norteamericanos después del caso Jane vs. Roe. Dejaron de nacer en Estados Unidos. 50 millones de pobres extremos que no fueron planificados. Que no iban a ser planificados. Esa es la realidad. Por otro lado, cuando tú coges aquí, les invito a cualquiera. Por eso yo tengo indignación. Porque aquí hay muchas ONGs que dicen estar preocupadas, medios de comunicación, instituciones, por el tema de la seguridad. Y uno vive publicando datos todos los días y haciendo propuestas. Y ni siquiera te llaman para decirte, ¿con qué se come eso? Hagan el siguiente ejercicio a lo que quieren saber de seguridad. Ahora, cojan los últimos 100 expedientes de delincuencia en este país. Cojan los 100 de distintos puntos del país y analicen los perfiles de los muchachos que están cometiendo actos delincuenciales. Para que ustedes vean, analícenlo. El 100% son de extrema pobreza. Ninguno fue planificado. Y más del 95% son de madres solteras y de hogares monoparentales. Eso es verdad. De hogares disfuncionales. Entonces yo decía ahorita, ah, si un clase media alta tiene un problema de embarazo en la familia, ¿se va a Puerto Rico y aborta? ¿Pero para dónde va a abortar una muchachita de Cristo Rey o del Abanico de Herrera? No va para el hospital, a que el Estado la atienda y le ayude a parir al muchacho. El muchacho es un pasivo social. Como el buzo de San Cristóbal. Entonces tú no puedes traer gente al mundo para que sea una carga. Tú tienes que traer activos a la sociedad, no pasivos. Y esos congresistas no tienen la capacidad de ver eso. No tienen la capacidad de detenerse a ver esa vaina. Entonces yo no puedo desvincular eso del PLD. Porque señores, yo tengo en el PLD desde, yo gané en mayo. Y a mí nadie me ha llamado para orientarme. A mí nadie me ha llamado para decirme, tú tienes que hacer esto en el Congreso. Estas son las líneas, mira por qué. Nadie. Hay que ir en todos los partidos, estamos igual. Pero es que eso no puede ser, porque tú no puedes tener un partido para ganar elecciones. Tú tienes que tener un partido para transformar la sociedad para bien. Entonces la dirección del PLD debe llamar a esos legisladores. Tenemos 29 de 32. Miren señores, nosotros somos un partido progresista. En el mapa mundial solamente hay cuatro países. ¿Entienden esa vaina? Polonia, El Salvador, Nicaragua y Chile. Son cinco y nosotros. Ni Haití lo tiene. Son cinco. Ahí está el mapa mundial del aborto. El aborto es irrestricto. Y en Chile no está penalizado el terapéutico. Bueno, aquí, pa, no, nosotros tenemos que, vamos a sentarnos con la iglesia a negociar. Porque el aborto terapéutico lo vamos a pasar aquí. No importa lo que diga nadie. Vamos a negociar con ellos. Pero eso lo vamos a pasar. Y ya, ah no, a lo loco. Mira, ahí está el senador, el de Mariatina Sánchez. Victoria. Victoria y Jeb. Dice él que aquí lo que se pretende hacer es una industria del aborto. Una cosa absurda. Bueno, quizás con él y el chino de La Vega. Bueno. Quizás ellos son los principales oficiadores. Entonces. El de lanzarse por la escalera, ¿verdad? Sí, no, de nargas. Y por otro lado, decir lo siguiente, señores. Ese código penal que aprobaron ahí, nada más lo aprobaron en la forma. No les revisaron un ápice del fondo. Cúmulo de pena. Más nada. Y las tendencias del siglo XXI del derecho penal. Y el derecho penal de las velocidades. Y el derecho penal del enemigo de Gunter Jacobs. Y este desbordamiento que tenemos en la República Dominicana de feminicidio. Ah, aumentándole la pena, nada más. Para mantener preso vago en la cárcel. ¿Qué cosa tan simple? ¿Qué vía tan fácil de resolver los problemas? Hice a Bebé Romo en Navidad. ¿Qué simple? Yo quiero que Angie muestre un video que yo le dije que me pusiera en cue para que ustedes vean esto. Para que ustedes vean si sirve de algo mandar gente para las cárceles en República Dominicana. Ok, vamos a verlo. Esto ocurrió en la cárcel del 15 de Asua. ¿Cuándo? Hace unos días. La entrega de las armas. Miren eso. Eso fue un operativo para que los presos entreguen las armas. Miren eso. Parece una gallera, miren. Miren, miren. Y entonces, uno con un megáfono, un oficial de carcelario, diciéndole. Tírenla que tienen escondida, que vamos a revisar. Tírenla, por favor. Miren las armas, miren. En el 15 de Asua. Pero no es malo. No, ¿cómo entraron ahí? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la corrupción es lo que determina todos los procesos en la cárcel de Dominicana. Hay una vaina que le dicen que el nuevo modelo, que es un copy-paste, para países multimillonarios, cogen los cuartos de la multa que pone la MED, para salir en los periódicos diciendo que eso sirve. Y el otro modelo, el modelo viejo, es un antro de corrupción. Aquí vino el director de prisiones. ¿Cuál sería la opción? Aquí vino el director de prisiones. Yo le dije que Winton Rizik, el gallero, dijo aquí que él era el que mandaba en Najayo y que él vendía celda a 300 mil pesos en una audiencia. Eso no generó ninguna investigación. Aquí había, a propósito de lo que me pregunta Anibelka, aquí había hasta 1984 la figura del trabajo público carcelario. La Biblia dice que la gente tiene que ganarse la comida como el sudor de su frente. ¿Cómo tú vas a tener una gente 40 años comiendo, comiendo y cagando en una maldita casa? El sol de la mañana.